en donde un motín en prisión dejó 18 presos muertos y otros 16 heridos. Este enfrentamiento ocurrió en el penal del puerto de Tela. Todo se desencadenó por el decomiso de armas que poseían algunos reos, aún estando tras las rejas. La pelea se prolongó porque los agentes antimotines no se atrevían a entrar por temor a que también ellos fueran golpeados. Y bueno, el resultado ahí lo tiene. La Cámara de Representantes llevó a cabo sus últimas votaciones antes de Navidad y eso significa que no pasarán los artículos de impeachment al Senado, sino hasta el año...